Bueno, buenos días, gracias por su presencia, gracias a Alejandro, a Ernesto y a mis compañeros de CRF por este evento. Nosotros en CRF hemos puesto mucho esfuerzo y estamos poniendo mucho esfuerzo estos, los próximos dos años en educación y especialmente en Latinoamérica. Creemos que hay un gran valor que especialmente en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, por supuesto que podemos explotar más y podemos trabajar más en conjunto. Y la idea, como mencionó Ernesto, de este primer curso de educación pequeño y modesto, y Alejandro, y tengo que agradecer a todos, es poder empezar a traer a nuestros centros en Argentina hacia estudios internacionales. En una avenida de dos vías, desde allá para acá y desde acá para allá. Entonces hoy yo voy a discutir con ustedes durante los próximos 15 minutos, como nosotros en CRF vemos el proceso desde la fase preclínica, que habló Juan, desde First in Human hasta la fase de Marketing. Vamos a distinguir fundamentalmente dos tipos de estudios clínicos, aquellos en donde se hace una randomización, perdón por mi Spanglish, donde hay randomización, la posibilidad de randomizar a los pacientes, y aquellos en donde, entonces lo llamamos clinical trials, y aquellos en donde son estudios más de investigación, en donde no hay intervención y solamente son estudios clínicos. Y por supuesto dentro de estos están los que Juan habló muy bien y mencionó, que son todos los estudios preclínicos y en animales. La FDA y el NIH pelean y se describen unos a otros y permanentemente están definiendo cuáles son las clases de estos estudios, pero básicamente nosotros seguimos la definición del NIH, que los pone dentro de cinco grupos. Los estudios clínicos que están orientados al tratamiento, los estudios clínicos que están orientados a la prevención, los estudios diagnósticos, los de screening y aquellos que se focalizan en calidad de vida. Y dentro de estas cinco características están los estudios de fase 1 hasta fase 4 y después los estudios clínicos. Yo quería remarcar esto simplemente porque muchas veces hay confusión y hablamos de un clinical trial o de un estudio, o de qué tipo de estudio podemos emprender, si es solamente un registro, si es un estudio donde va a ser intervención. Y también se confunden los cinco tipos de estudios con las fases. Entonces es un poquitito como para empezar a definir cosas básicas en este primer curso de educación. Me gustó traer esto porque incluso creo que nosotros nos confundimos también y yo muchísimas veces. Entonces están los estudios de fase 1 a fase 4 y ahí nos vamos a detener un minutito. Y no voy a decir exactamente qué son porque por supuesto todos nosotros los podemos leer en la web o en una literatura. Simplemente lo que voy a discutir con ustedes hoy es qué desafío nos presenta a nosotros como investigadores clínicos cada una de las fases del estudio, ¿no es cierto? Y Juan habló muy bien del first in human. ¿Qué desafío le trae al investigador clínico y al investigador principal tener en sus manos un estudio de fase 1? Y bueno, ahí es donde se evalúa el riesgo, ahí es donde uno tiene que estar con los ojos muy abiertos en cuanto a dónde se encuentra el dispositivo o la droga que nos están presentando en la fase de desarrollo, en la fase preclínica del desarrollo. Si nos están trayendo un protocolo a nuestro centro que seguramente es de pocos pacientes, tal vez nuestro centro nos están pidiendo unos dos pacientes. Entonces como investigadores nos parece muy fácil porque bueno, ¿quién no puede poner uno o dos pacientes? Pero estos son estudios de mucho riesgo, de alto riesgo. Entonces al momento de evaluarlo, como bien mencionó Juan, tenemos que mirar muy bien el dossier, el librito de las explicaciones, de dónde está, discutir con el sponsor, poner nosotros también como investigadores nuestras preguntas hacia eso. El estudio de fase 2, ya sea A o B, son estudios más grandes, donde además de la seguridad y también conservan el riesgo asociado de los primeros estudios, son estudios entre 200 a 300 pacientes, tienen como uno de sus endpoints también es la eficacia. Entonces acá no solamente nosotros vamos a considerar para la selección de los pacientes como investigadores, aquellos pacientes con riesgo alto o bajo, sino que también vamos a empezar a ver resultados en cuanto a la eficacia. Los estudios de fase 3 y fase 4 ya son estudios más grandes, muchos de ellos randomizados. Y acá entonces el desafío que se nos presenta como investigadores y en nuestro centro es voy a poder aportar la cantidad de pacientes que me están pidiendo, esto va a ser posible con las características que yo tengo en mi centro, esto va a ser posible, yo voy a poder dedicarle, porque otro desafío que se presenta como investigador y especialmente esto va indicado a poder elevar la barra de calidad de estudios que estamos haciendo, es el investigador no solamente es aquel que firma el contrato con el sponsor, está íntimamente relacionado con la calidad de lo que va a resultar el estudio. Así que en esta fase se nos presenta el desafío de que si tengo 300 pacientes voy a poder dedicar el tiempo que me están pidiendo, voy a poder yo aportarlo, etc. Y por supuesto son estudios en donde la seguridad es uno de los endpoints, pero muchísimo la eficacia y además se buscan otras características asociadas que tal vez no son los primary endpoints, sino cosas secundarias relacionadas con el device o con la droga. Y entonces el éxito de que vayamos desde la fase preclínica hasta la fase de marketing radica en el diseño del protocolo. Por supuesto nosotros siempre ponemos el énfasis y especialmente en CRF nuestra especialidad es diseñar protocolos científicamente detallados, pero no nos podemos olvidar que los protocolos también tienen una metodología asociada que es muy importante mirar. Y en el momento en que a nosotros se nos presenta como desafío desarrollar ese protocolo, tenemos que acordarnos de todos estos puntos metodológicos. Y dentro de ellos lo más importante es entender en qué fase me voy a encontrar, en fase 1, en fase 2, en fase 3, cómo está desarrollado hasta el momento aquel dispositivo o aquella droga y qué es lo que estoy buscando. Y históricamente lo que ha sido más fácil, y por supuesto tanto para nosotros como para otros centros de investigación, son protocolos clásicos en donde, como yo les mostré, estamos dentro de la fase 1, la fase 2 o la fase 3. Pero acá hubo una pregunta muy interesante y es, bueno, ¿hay alguna manera que yo pueda saltar una de estas fases y convertirme desde un estudio en fase 1 y poner el registro en la FDA para una aprobación pre-marketing? Juan lo respondió excelentemente bien, pero yo quiero agregar una cosa más y es que, por supuesto, la respuesta es no. No, pero lo que sí nosotros estamos trabajando muy fuertemente es en tratar de diseñar protocolos que se llaman diseños adaptativos, que no nos permiten saltar fases, no nos permiten poner, va y pasear algo, pero sí nos permiten durante el curso del estudio, y esto es una diferencia muy importante con los estudios clásicos bien estrictos, es poder ir adaptando a medida que vamos aprendiendo de lo que está sucediendo, incluso pasar pacientes de un brazo a otro, o cambiar el tratamiento, o modificar la dosis, y esto antes era imposible, había que esperar 5 o 6 años a que termine el estudio, para tener los resultados, para tener la publicación, para poder incluir o no un paciente. E incluso durante el curso de los estudios nos damos cuenta de que aprendemos más, y aunque de los errores que cometimos, si somos más capaces de corregirlos. Y yo ahí detallé algunas de las cosas que los diseños adaptativos nos permiten hacer, como por ejemplo, tener hipótesis más flexibles, como hipótesis de no inferioridad o de superioridad, y poder cambiarlas, poder redefinir los criterios de inclusión y exclusión de la población, combinar diferentes fases y tratamientos, y también ser capaces de parar el estudio a tiempos más tempranos si es necesario. Y por supuesto, la belleza más grande de esto es tener un plan B a nuestro protocolo, y que no fracase en la mitad, como hemos visto, después de 3 años para un protocolo, y nos quedan colgados situaciones. Yo dentro de los próximos 5 minutos voy a discutir lo que es para mí, no solamente porque me dedico a eso y dirijo el área dentro de CRF, de reporte de efectos adversos, sino porque dentro de los protocolos de investigación, esto es uno de los mayores desafíos y no se puede esconder, yo puse ahí la fotito, el elefante dentro del cuarto cuando tenemos efectos adversos. ¿Y por qué digo esto? Simplemente porque hace no mucho tiempo, y es sorprendente, en 1986 menos del 1% de los problemas que había eran reportados por los investigadores. Hoy por hoy nos parece inaceptable completamente que hace tan poco tiempo había gente que, aunque veía que sucedían cosas adversas, que nuestros pacientes sufrían efectos adversos durante el curso del trial, no lo reportaban. Y dentro de los estudios cardiovasculares vamos a evaluar, por supuesto, la clasificación del efecto adverso, la seriedad, la causa, está relacionado, está posiblemente relacionado, está probablemente relacionado, y posible y probable, no puse las dos clasificaciones porque simplemente tiene que ver con el tiempo de ocurrencia entre que se hizo el procedimiento y sucedió el efecto adverso, está no relacionado, se espera esto que suceda o no se espera. ¿Y por qué yo marqué todo esto? Porque basado en esta caracterización de los efectos adversos va a ser el nivel de reporte que tengamos que dar a la FDA. Y estos niveles de reporte y la caracterización de los efectos adversos es también algo que Liliana preguntaba acá y a mí me parece muy importante, y lo voy a mostrar brevemente, lo que nos ha permitido en los últimos años tener estudios mejores y más seguros, y comprender mejor y redefinir las patologías. De hecho, nosotros estamos sentados en los paneles en que se definen y permanentemente se redefinen las definiciones de cada uno de estos efectos adversos. Gracias a qué? Gracias a la colección de datos. Entonces, ¿a quién hay que reportar estos efectos adversos? Por supuesto, a los comités de ética y a las autoridades regulatorias de cada país. Si estoy participando de un estudio internacional, tengo que hablar con el sponsor, el sponsor es el responsable, pero yo tengo que recurrir al sponsor, y él es el responsable de reportar a los organismos internacionales. Y además, el sponsor es el responsable de pasar esos efectos adversos hacia los comités evaluadores de efectos adversos, que se llaman Clinical Event Committees. Y hay una lista bien detallada y muy bien estudiada de cuándo hay que reportar, dentro de cuántos días. Lo puedo poner en el cajón y decirle a la coordinadora de mi centro, no, gorda, no te preocupes, lo hacemos después en el fin de semana. No, no puedo, está estrictamente, y esto tiene implicancias regulatorias y de éxito. Como les comenté antes, el protocolo finamente detallado incluye el reporte de los efectos adversos. ¿Y qué tengo que reportar? Bueno, eso me lo tienen que decir en el protocolo, porque tengo que saber, y esto es algo que es importantísimo como investigador preguntar y discutir con el sponsor o con quien sea, ya sea un sponsor de una farmacéutica o ya sea un organismo gubernamental, ¿no es cierto? Por supuesto, efectos adversos serios. ¿A quién tengo que reportar y qué tengo que reportar? Y los endpoints del estudio, ¿a quién los tengo que reportar? ¿Al organismo regulatorio y a mi comité de ética o también a alguien más? Entonces, todos estos detalles hacen al éxito de la investigación clínica. Por supuesto, los endpoints dentro del estudio se reportan siempre, y esto básicamente es al comité de ética, al sponsor, al gobierno y al comité de evaluación de estudios, dentro de los límites que me lo digan. Nosotros normalmente en los tipos de estudios que manejamos acá y es de interés para el CAS y el CRF, los conocemos, sabemos cuándo queremos que nos reporten, sabemos qué queremos que nos reporten, ya sea primary endpoints o secondary endpoints. Y para terminar, lo que le quiero decir a ustedes es que el manejo de todos estos reportes de los efectos adversos es lo que hace el éxito en el clinical trial desde dónde, desde la calidad, desde lo completo que yo entregue ese efecto adverso y desde la integridad de los documentos que yo mande. Y no es menor esto. Nosotros hemos tenido muchos fracasos, incluso en estudios muy famosos de los cuales Argentina ha participado y ha sido muy difícil extraer información de estudios que han costado más de 80 millones de dólares porque la calidad de los documentos era muy pobre, porque siempre estaban incompletos y porque la integridad del documento era poco creíble, no tenían fecha, no tenían la identificación del paciente. Así que uno invierte dinero y después nosotros como investigadores y yo participo desde los dos lados de la calle muchas veces. Participo como sponsor y me pregunto por qué, por qué no pueden completar esto y a la vez participo como investigadora y digo, ¿por qué no les gustó lo que yo mandé? Si yo mandé todo. Y no, hay que ser muy detallado, hay que ser obsesivo y hay que exigir que nuestros coordinadores sean obsesivos en mandar los efectos adversos bien reportados. Y esto ha tenido una evolución que la computación y las bases, los reportes, nosotros nos estamos moviendo ahora de los reportes basados en papel electrónico, o sea que esto ayuda a incrementar la velocidad de adjudicación y nos ayuda también a reforzar el concepto de protocolo adaptativo. Entonces si yo tengo más efectos a tiempo real, puedo rediseñar mi estudio en tiempo real también. Y por supuesto el impacto que tiene ha sido fundamental, ya que en los últimos años gracias a una buena colección de datos hemos podido redefinir efectos como el infarto de miocardio con las enzimas, con diferentes enzimas, cuál es la que nos prioriza una u otra, gracias a que nos han entregado muchos datos y al principio parecía ridículo, ¿por qué quieren troponina a tiempo cero, a cinco horas, a tres horas, a diez horas, a veinticuatro? Gracias a eso nos ha permitido sentarnos y rediseñar las guías de definición, por supuesto con mayor sensibilidad y por supuesto con un mayor impacto. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntarte cuando recién vos hablabas de la recolección del dato que estaban últimamente migrando a un formato electrónico para poder recolectarlo, quería saber si lo que ustedes utilizaban para esto era una interfaz ad hoc, algo propio para recolección del registro, o entendiendo que en Estados Unidos utilizan IHR como registros clínicos electrónicos, la gran mayoría de los centros, más en el último tiempo, con el meaningful use, etcétera, si el dato puntualmente lo que tiene que ver con calidad y puntos de seguridad lo obtienen del registro clínico o es necesario ingresar a una interfaz. Nosotros trabajamos con los dos. Nosotros podemos entrar directamente al sistema electrónico del centro con el que estamos interactuando y tenemos gente especializada dentro de un grupo que se dedica a entrar a los sistemas electrónicos de terceros o de sitios y también tenemos un sistema electrónico propio en el cual pedimos que carguen la información y entonces nosotros preparamos el dossier y ponemos toda la información junta. Pero no hay una diferencia de calidad en cuanto a la colección. Uno o el otro funciona igual. Los tiempos son siempre presionantes. Sí, porque como decía, nosotros como investigadores principales somos los responsables de decirle a los coordinadores, pero a veces la comunicación falla, ¿no? Pero sí. Sí, Alejandra. Muchas veces los protocolos están perfectos y los investigadores, por ejemplo, te doy un ejemplo, el estudio EVA 3S. Es un estudio de angioplastia carotidia. Tuvieron que suspenderlo por los malos resultados y incorporaron a investigadores que tenían proctores con ellos y esos fueron los pacientes que aportaron. En ese sentido, ¿cómo deberíamos hacer un análisis de los investigadores para que no ocurra lo que ocurrió en el EVA 3S? Bueno, gracias por la pregunta porque es también muy importante. Nosotros cuando comenzamos un estudio enviamos un formulario de calificación del centro y dentro de ese formulario está, por supuesto, la población a estudiar, el tipo de población que su centro cree que va a ser posible. Y entonces es exhaustivo, no es usted tiene este tipo de pacientes, sino dentro de este tipo de pacientes qué posibilidades tiene de hacer tal, tal, tal y tal estudio, etc. O sea que yo creo que el cuestionario y la iniciación del centro, cuando uno va, presenta el protocolo y discute, es fundamental. Lo que vemos es una evolución en cuanto a la posibilidad de decir que no, que anteriormente los estudios clínicos aportaban como una visión de una gran oportunidad, sea lo que sea, ahora ante las regulaciones cada vez más estrictas, creo que nosotros también nos ponemos más serios y más sinceros como investigadores en cuanto a lo que se puede hacer. Sí, perdón, buen día. ¿Cuál es su opinión con respecto a los tiempos regulatorios en Argentina? Creo que los comités de ética varían, humildemente lo digo porque no conozco a todos. El tiempo de la aprobación del comité, yo lo dividiría en tiempo de la agencia regulatoria y el tiempo de comité de ética del hospital. El comité de ética del hospital varía mucho, tenemos centros en Argentina que son rápidamente aprobados y la agencia regulatoria es el ANMAT, es más difícil, es más lento. Pero la idea es ir presionando, creo que tiene que venir de los dos lados, como pasó con la FDA, hay un chiste en Estados Unidos que dice que si un operario de la FDA salta por la ventana va a caer en el piso dentro de un mes. Y eso se fue modificando, así que creo que con la ANMAT podría pasar lo mismo. Alejandra, te quería hacer una consulta un poco sobre tu perspectiva y tu posición actual de cara a la educación en Latinoamérica, que fue como te presentaste. ¿Cómo ves vos Argentina a nivel regional en términos, un poco tomando también parte de esta pregunta, en términos de autoridad regulatoria, pero en términos de calidad de datos, en términos de caudal de pacientes, experiencia de participación previa? Nosotros desde la autocrítica, desde la mirada interna, tuvimos un crecimiento muy fuerte hacia mediados de esta década y después ese crecimiento se enlenteció de una manera significativa por cuestiones propias, locales, en parte también por el crecimiento a nivel regional de otros países que mejoraron mucho su calidad de trabajo, sus leyes regulatorias, tienen legislación de investigación clínica, nosotros estamos generándola un poco a nivel nacional, hay normas, está descentralizada la investigación, como está descentralizada la salud, pero quería ver cuál es tu perspectiva desde allá, ahora sí desde allá, ¿cómo nos ven a nosotros como país para investigar? Quiero también invitar a Liliana a contestar esto, quien tiene por supuesto muchísima más experiencia que yo, yo humildemente quiero decir que creo que hubo un ciclo de romance con Argentina y los estudios clínicos que después un poquitito, debido a algunas experiencias que hemos tenido con estudios que han sido difíciles de interpretar, los resultados de Argentina bajó un poquito su intensidad, pero que no sucedió lo contrario con otros países como India, China, Japón, Brasil y México. Entonces hacer estudios internacionales pese a que hoy por hoy representan el 75% de los datos que se generan de estudios clínicos en los Estados Unidos es afuera de Estados Unidos, o sea que el énfasis que nosotros estamos poniendo no es solamente de CRF, sino que realmente todas las compañías buscan mucho centros internacionales, así que creo que estamos recuperando, esto es una de las posibilidades que nos dan de recuperar, esto es el primero, pero yo apuesto y espero y tengo mucha esperanza a que podamos profundizar un seminario de fase 1, un seminario de fase 2, hoy lo hablamos por arriba, son 15 minutos, no hay tiempo, pero podemos en nuestro centro organizar una charlita, algo, la educación es prioridad en esto y creo que Argentina está en ese camino, definitivamente. Liliana. Gracias Alejandra, yo creo que el romance terminó a mediados de la década pasada, no en esta década, pero fue básicamente porque la Argentina demoraba más de nueve meses en aceptar cualquier ensayo de investigación clínica, a no ser que uno tuviera alguna forma de poder avanzar, pero no quiero entrar en detalles con eso, pero quiero decir que en la Argentina los investigadores se decepcionaron porque no se llegaba nunca, entonces había muy buena educación, había muy buena participación, las Good Clinical Practices hacían, hoy no hay un curso de Good Clinical Practices en la Argentina, entonces cuando te piden un curso, nadie, seguramente ustedes, no sé quién de acá que investiga, hizo el último curso, yo personalmente creo que el último lo debe haber hecho hace dos años, cosa que no es buena, yo estoy de coordinadora, entonces me dan cierto, pero quiero decir que la Argentina se fue cayendo mucho en la calidad, pero se fue cayendo en la calidad porque no se aprobaban los ensayos clínicos, la gente se agotaba en tratar de intentarlo, entonces se fue cayendo, cayendo, cayendo y la calidad cayó bastante, sin embargo nosotros que coordinamos, como vos sabés, el Horizons, incluimos un muy buen número de pacientes, estuvimos en el promedio internacional o mejor en cuanto a la cantidad de reestudios y en cuanto a la calidad, estábamos arriba del 90%, lo cual, y esto fue en la década pasada, como vos te acordás Marcelo, el promedio, entonces yo creo que esto vino por una falta de autorización y creo que el ANMAT hoy, con el doctor Kiale, le están buscando la vuelta, pero está costando muchísimo, quedó esa impronta de la gente anterior de ANMAT que salían en los diarios que la investigación clínica mataba gente, ustedes recordarán lo de las vacunas, es la vacuna que estamos usando hoy para nuestros chicos y para nosotros mismos de antihepatitis, para prevenir la hepatitis, sin embargo salieron tosteos que mataban gente, ¿esto qué pasó? Bueno, hubo un investigador, pero no es que le fue mal a los chicos, que no tenía la aprobación de los padres para la vacuna, esto no quiere decir que la vacuna les hizo mal, quiere decir que se saltaron un paso en 5 o 6 casos, perdón, no fue en 100 casos, sin embargo la prensa tomó eso y la vacuna, pero la vacuna que estamos usando, esto, señores, es la que se está usando hoy en el mundo y acá en la Argentina, lo que quiero decir con esto es que hubo mala prensa de la investigación y nadie le puso el pecho a eso. Las autoridades anteriores a Kiale hicieron un desastre en el ANMAT, yo me acuerdo en el Freedom que nos cambiaron, después que todos los... que en el Freedom también la Argentina participó bastante, después de Brasil fue el país que más participó y yo me acuerdo que en mitad del Freedom todos los pacientes habían firmado el consentimiento, qué sé yo, apareció el famoso sello rojo, un sello espantoso que decía prácticamente a un paciente que vos les ofrecías la cirugía y la angioplastia, que es un método rutinario de todos los días, apareció un sello rojo en todas las cosas del consentimiento, que era grande, donde tenías que volver a citar al paciente y mostrarle el sello rojo que decía prácticamente que era un conejito de India el señor. Fue tremendo, el tema del sello rojo que duró como 3 o 4 años directamente inhabilitó a hacer ningún estudio aleatorizado en este país. Bueno, vamos a dar una cosa de esperanza, a mí me parece que se está tratando de revertir esto, pero lo que se sacó hace rato el sello rojo, que Ale lo sacó, pero lo que digo es que hay que hacer cursos, hay que hacer cursos para que la Argentina esté preparada para volver a hacer ensayos clínicos de calidad, como se hizo, que yo creo que van a volver, me parece que van a volver, tengo la esperanza. No, no, y comentarios finales, gracias por sus comentarios, por supuesto, muy valiosos, pero creo que es una experiencia que se ha vivido allá, no por supuesto en la década pasada, sino mucho antes, y una de las cosas que nosotros aprendimos es, nosotros ponemos gran presión a la FDA cuando vamos a presentar un protocolo, llevamos nuestra primera línea de investigadores, nos sentamos todos, discutimos, por supuesto, la solidez como hablamos acá, de conocer el protocolo de cada paso y le ponemos presión, y por eso es importante entender nuestro rol como investigador principal tan seriamente y tan importante, y que la educación empieza en el investigador principal y va hacia abajo y hacerlo cumplir, ¿verdad? Gracias. Gracias.